El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Juan José Omeya, aseguró que la abolición del celibato sacerdotal y la ordenación de mujeres sacerdotes o sacerdotisas contenidas en la síntesis de la fase diosesana del Sínodo 2021-2023 de su archidiócesis son sólo propuestas. Así lo indicó el purpurado español en una nota publicada en el sitio web del Archidiócesis de Barcelona en respuesta a las noticias aparecidas sobre el proceso sinodal de esta archidiócesis. En esta línea, el Cardenal Omeya aseguró que las propuestas no han sido votadas ni aprobadas y que no es una nota doctrinal, sino un documento generado por todos los bautizados que han querido dar su opinión. Aunque no menciona las propuestas a las que se refiere, la síntesis de la fase diosesana del Sínodo 2021-2023 de la Iglesia Católica en Barcelona, publicada el 29 de mayo de 2022, propone una iglesia que adapta a los diferentes ministerios, abriendo la posibilidad al celibato opcional o la posibilidad del acceso al presbiterado de hombres casados. Además, habla del papel de las mujeres y el avance en la reflexión sobre su acceso al diaconado y, si fuera posible, magisterialmente, al presbiterado. Al respecto, el purpurado añadió que el Sínodo es un camino de diálogo al que el Papa invitó para encontrarse y escucharse, no para tomar decisiones.